A partir de este momento, el espacio se llena de ECO. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive ECO. Bienvenidos. Este domingo 26 de abril, Jardín Gourmet tendrá productos naturales y ecológicos directos de los productores, vegetales y fruta agronatural, mermeladas, panes veganos y artesanales para llevar y para comer ahí mismo, así como productos de limpieza ecológicos y productos ecológicos de higiene personal. Jardín Gourmet es este domingo de 11 a 18 horas en Mar de Bering, 1980, entre Andrés Terán y Jaime Nuno en la colonia Chapultepec Country. Cierra el mes con un recorrido nocturno por el Bosque Los Colomos. El miércoles 29 de abril vive el bosque de una manera diferente y aprende sobre su vida nocturna. Ese día el primer recorrido es a las 21 horas y el segundo a las 21.30 horas. El cupo es limitado. Aparta tu lugar al 3641-3804 extensión 102 o directamente en el Bosque Los Colomos por la entrada del Chaco. El costo del recorrido es de 70 pesos. El taller Sanación del Útero, Encuentros Menstruales, es la oportunidad para que las mujeres nos reconectemos con este órgano femenino, donde se genera la intuición, la ternura, la creatividad artística y además el taller está enfocado a la sanación de procedimientos físicos, energéticos y emocionales de la mujer. El costo es de 300 pesos. La cita es el sábado 25 de abril a las 5 de la tarde en Casa Tloque, calle Escorza 417, Colonia Americana, en Guadalajara. Confirme su lugar al correo electrónico gabyreyeslopez.es o al celular 333-406-7170. Dale un regalo a tu mamá y apoya proyectos de educación ambiental. Entra a la rifa de Casa CEM y con 150 pesos puedes ganarte uno de estos premios. Cena en un restaurante novedoso, una noche en un exclusivo hotel, un certificado para masaje en un spa y más. La rifa de estos premios será el 9 de mayo en el Eco Bazar de Casa CEM. Compra tu boleto en Casa CEM, Avenida Chapultepec, 376, Colonia Moderna, en Guadalajara. Lo recaudado será para los fondos de Casa CEM y sus proyectos de educación ambiental. Haz eco. Vive eco. Bienvenidos a Vive Eco, viernes 24 de abril. Gracias por sintonizarnos, gracias por acudir a esta cita con la ecología, con el medio ambiente, con los animales y hoy en específico con nuestros mejores amigos, los perros. Gracias por estar aquí, es viernes, les reitero, estamos muy contentos y también estamos muy contentos por el tema que tenemos hoy. Saludo con mucho gusto a Claudia Fernández y a Martín Silva, que nos apoyan en la producción de Piso. Gracias también a Cita Álvarez, que estará atendiendo sus llamadas telefónicas, 3030-5350. Tenemos obsequios para ustedes, así que quédense muy al pendiente de este programa. Y también saludo con mucho gusto hoy viernes a mi amiga, compañera Ale Alvarado. Ale, ¿cómo estás? How, how, cómo has estado, dice Homero Simpson. How, cómo has estado. Ah, los Simpsons. Nuestra referencia, claro. ¿Tenía que salir? Bien y de buenas luego porque es viernes y porque ya mérito es quincena y porque hoy tenemos invitados perrunos y eso a mí me pone sumamente feliz cada vez que los tenemos aquí en el estudio. Comuníquese con nosotros, ya dice Begual 3030-5350 o agréguenos a Facebook, nos encuentra como Vive Espacio Eco y en Twitter como arroba vive-bajoeco. A propósito de estas maneras de comunicación, para empezar el programa de una manera un poquito belicosa. Ah, no es cierto. No, 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 absolutamente no. En Vive Eco y en la mayoría de los programas o en todos los programas que tenemos en C7 Jalisco, pues no nos gusta la censura. Y si no le damos pase a las llamadas que ustedes nos, que realizan, es porque se terminó el programa o porque no alcanzamos. Pero el día de hoy quiero dar lectura a una llamada que llegó el día de ayer al programa de C7 Cine, pero con referencia al programa de Vive Eco, en particular para su servidora, que dice, eso es anónimo, nos hubiera gustado que nos dejara su nombre, su teléfono, su colonia, le prometemos que no vamos a tomar represalias simplemente, pues nos gusta saber con quién estamos hablando. Y dice, para la conductora Alejandra se ve muy fea con tanto tatuaje, debería usar manga larga. La compañía no debería de contratar personal con tatuajes, ni piercings, ni coletas. No tengo coletas, pero supongo que se refiere a mi cabello morado muy hermoso. Y es una compañía seria y deberían de tener cuidado con su imagen, pues salen al aire, esa es su opinión. Señor, señora anónima, esta es su opinión. La respeto, pero no la comparto. Y afortunadamente, en nuestra empresa sabemos, somos serios. Y saben que la capacidad, el talento y los skills de las personas, pues no se miden en cuanto a los tatuajes, o en cuanto al color de los cabellos, o en cuanto a las modificaciones que tengan en su cuerpo. Muchísimas gracias por su opinión. Aquí está la llamada al aire, que se note que no hay censura. Y que somos tolerantes también ante los comentarios, ¿no? Así es, si se quiere comunicar y nos da su nombre, si nos quiere volver a decir algún otro comentario, el día de hoy, mañana, no el lunes, volvemos a leer su llamada. Empezamos el programa, ahora sí, bien y de buenísimas, porque ya está ahí tan así, híjole, qué padre. Vida de perro, dicen por ahí. El día de hoy, viene de regreso Lina Cedillo Palafox, fundador y director de Dog Dog, Encaminando a tu Perro, porque vamos a hablar acerca de tips para llevar a nuestros perros a lugares públicos. Si bien sabemos que tener una mascota es una gran responsabilidad, y para muchos es un miembro más de nuestra familia, pues también hay que tener conocimiento de cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y los derechos que tenemos, pues, en los lugares públicos, porque a veces no todos somos tolerantes con los animalitos. Y para ello, Lina viene a platicarnos algunos tips para salir con nuestros perros y no decir, ay, quiero salir, pero lo tengo que dejar en casa. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias por la invitación. Y, este, pues, nos agarran un poco cansadas a las dos, porque venimos de entrenamiento y te han hecho un súper recorrido. Que es básico para que el perro pueda estar tranquilo, ¿no? Eso es parte de los tips que quería como comentarles. O sea, que en el momento que nosotros decidamos que nuestro perro está listo para irse a lugares públicos, sea, pues, inclusive, no sé, a un parque, al centro, este, no sé, estos parques caninos, que también incluso decimos, ah, bueno, yo voy a que mi perro haga un relajo y ahí se desquita y saque toda la energía, pues, no debemos de prescindir del ejercicio, ¿no? Nuestro perro debe hacer ejercicio para que esté relajado y que su temperamento también esté más ecuánime. Entonces, por eso ahorita, y también de tranquila, no es que hayamos tenido una carga sobresaturada de trabajo físico, sino que más bien, pues, ya tuvo su momento y todo. Y ahorita que yo ya vengo, me siento y todo, ella entiende que es momento de reposar porque ahorita nos toca otro recorrido, ¿no? Entonces, pues, bueno, es parte de... Y, bueno, muy importante que invitarlos a que, pues, si nos pueden hacer con las llamadas, este, que nos están haciendo, pues, propuestas de lugares en los que les gustaría que les diera como algún tip en específico sobre, a mí me gustaría llevar a mi perro a X lugar, cómo le hago, por ejemplo, o qué medidas debo de tener, ¿no? Ok, claro. Yo he anotado como a lo largo de la experiencia de los comentarios de las personas que, pues, los principales lugares que estamos buscando siempre llevar a nuestros perros son a las vacaciones. Por ejemplo, bosque, playa, la ciudad, estancis en otros lugares, por ejemplo, que no son nuestra casa, algún hotel, casa de algún familiar, algún amigo, ¿no? Que suena muy raro, muy loco, como el llevar el perro a la casa de los papás, a la casa del amigo, pero, bueno, yo digo, ¿por qué no, no? Pues, si llevas al hijo, ¿por qué no llevas al perro? Exactamente. O si quieres, no lleves al hijo, puedes llevar al perro. Se portan mejor, ¿eh?, a veces. La verdad, sí. Y, bueno, pues, otros espacios son las plazas comerciales. No sé si se han dado cuenta que Plaza Patria, Andares y ya Galerías está aceptando perros. Porque la última vez que yo fui a Galerías hace como dos años no aceptaban. Y esta vez, que fue a lo largo de este año, vi que llevaban perros y yo así, ya, ¿dejarán pasar perros? Y, pues, sí pregunté y ya, ¿dejan pasar perros? Bien por esa plaza. Sí, y, bueno, pues, también tenemos los espacios que ya se dicen pet friendly, ¿no? O sea, cafecitos, bares, restaurantes, espacios normalmente en Chapultepec. Providencia casi no tiene lugares pet friendly, pero ahí la llevan. Y, bueno, parques, la calle y, pues, no sé, algunos lugares como de espacio deportivo. He visto que a las carreras llevan muchos perros. Entonces, pues, también es un espacio público, ¿no? Esos son como los espacios que yo resumo. Igual, y a ver la gente qué nos dice, ¿no? Oye, a las oficinas, por ejemplo. Bueno, las oficinas, que también son espacios públicos reducidos, podría decirse. También nos ha tocado dar asesorías a, bueno, estamos en proceso con un cliente y ya terminamos con Akira. De hecho, en el blog de DocDoc, pueden encontrar la info de cómo nos fue con Akira y su dueño, José Luis. Ajá. Entonces, fue muy padre y todo. Y ahorita ya, de hecho, en esa oficina ya están empezando a llevar otros perros. Y como José Luis recibió el servicio de asesorías, pues, él está capacitado para que a sus mismos compañeros les pueda explicar un poquito sobre cómo manejar a sus perros dentro de la oficina y para que no se haga ahí un relajote, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, está súper padre. Sí, 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 muy bien. Es que luego, eso es lo primero, ¿no? Porque luego mucha gente se queja de que, es que porque trae al perro. Y ese, pues, pues, no, hay que ser tolerantes, pero también como dueño, responsable o socio del perro, ¿no? Tenemos que saber estos tips para tener una mejor convivencia. Y entonces, se va haciendo más abierto este asunto de que los perros puedan estar en más lugares de una manera que se pueda convivir y todo el mundo esté en paz, ¿no? Sí, pacífica. Sí, pacífica. De hecho, con José Luis tuvimos una reunión con sus compañeros, algunos interesados, se convocó y todo, se les dijo, oigan, este, Lina Plafox va a ir a dar unas, mis asesorías, pero yo la quiero compartir en grupo para que todos sepan de qué se va a tratar y cómo funciona esto y qué medidas de riesgo tenemos que, de prevención, perdón, tenemos que tomar y demás. Y, pues, sí, varios estuvieron ahí, resolvimos dudas y todo. Estuvo muy, muy padre, ¿no? Pero, pues, bueno, aquí viene entonces el primer punto y más importante que creo que tú lo mencionaste, es la responsabilidad civil, ¿no? Porque no a todos les gusta compartir un espacio con un perro. Y, sí, la verdad es que inclusive a mí me ha llegado a molestar compartir espacio con perros que no son míos, pero no por el perro. Sino porque la persona no tiene el manejo adecuado de su perro, ¿no? No sé, este, me ha pasado que ya en dos ocasiones voy a un bar o a algún lugar por la noche, llevo a mi perro, va con correa y está sentado abajo. Yo les enseño, les digo el efecto kennel, que cuando les enseñas a andar con la, meterse en kennel, dormir en kennel y todo con la kennel y les dices a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar o a dormir como tú quieras. Entonces, cuando lo llevas a otro lugar en el que hay algo que dé un efecto de kennel, que se puedan como encerrar el perro, por ejemplo, abajo de una silla, abajo de una mesa, abajo de bancas, yo le digo a mi perro, a tu lugar, ¿no? Entonces, automáticamente se mete y busca un espacio en el que se pueda reconfortar. Inclusive, la vez pasada estábamos en el jardín de una amiga y había un asador. Y pues el asador hace techito y tiene las cuatro patas también. Entonces, le dije a tu lugar y ahí se metió, abajo del asador, ¿no? Entonces, no estaba prendido ni nada, por supuesto. Pero ya ubicó y ahí se estuvo guardando. Cada que nos salíamos al jardín a echarnos una chela o algo, en un espacio que no era el mío, que el perro pues bien se podría portar mal porque no ubica y porque de hecho pues había animales, pues digamos que silvestres, de que hay de repente culebras, vacas alrededor y todo eso, porque es como el campo. Entonces, era como para que la perra estuviera inquieta y tratando de cazar, pero no, yo le di la orden a tu lugar. Y de eso se trata que nosotros nos responsabilicemos desde un principio en que si vamos a llevar a nuestro perro a otro espacio, pues tenemos que tomar las medidas preventivas para poder controlar a nuestro perro porque ahí es como cuando dicen que el hijo se parece al papá. Entonces, es donde dices, ¡ah! De tal palo, tal astilla. Exactamente, sí. Entonces, eso es bien básico, ¿no? La responsabilidad civil es que lo que todo el tiempo estamos platicando con los papás de nuestros alumnos de guardería sobre si vemos que el perro empieza como a ser agresivo con personas o que en la calle vemos que no se comportan y demás, le decimos, oye, algo está pasando en casa, queremos saber que nos platiques porque si tu perro está comenzando a gruñirle a extraños y a cualquier otra persona, se vuelve un riesgo latente para nosotros el estar llevando a un perro a pasear así porque pues aunque nosotros se comporta bien dentro de las instalaciones todo el hecho de que lo saquemos a pasear, pues se vuelve riesgoso para otras personas y ahí nosotros tenemos límites también, ¿no? Entonces, esos mismos límites, tú debes ser consciente de esas cosas cuando tú saques a tu perro súper responsable y por eso yo les diría que el paso número uno es hacerle un breve diagnóstico a nuestro perro. Vamos a nuestro primer corte para continuar con los siguientes tips y pasos para saber cómo llevar a nuestro perro a espacios públicos llevar una sana convivencia entre todas las personas que estén en el mismo espacio con otros perros porque no solo se trata de un espacio donde haya personas sino también saber qué debemos de hacer y nuestras responsabilidades en algún parque canino. 30-30-53-50 Esto es nuestra línea de comunicación Estamos en Vive Eco Vamos al primer corte y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vive Eco Hoy estamos hablando de tips para llevar a tu perro a espacios públicos así que no se pierda este programa porque estos tips no se los va a dar nadie como nuestra invitada se los va a compartir y que algo importante es que vienen pues de la experiencia directa entonces todo comprobado, ¿no? Está con nosotros Lina Palafox fundadora y directora de Dog Dog en Caminando a tu Perro Antes de continuar con nuestro tema queremos decirles que tenemos dos becas de 20% para que se vayan mañana a este taller sobre los residuos orgánicos que imparte Ecovía Casa Sem ahí en Avenida Chapultepec y Guadalupe 1 Este taller se llama Los Orgánicos No debes tirar, mejor vamos a compostear Es de 10 a la mañana a las 2 de la tarde El costo de recuperación de este taller es de 450 pesos pero nos están regalando dos becas con 20% de descuento es decir, le queda en 360 pesos neto así que comuníquese con nosotros y háganos llegar sus comentarios acerca de usted qué hace cuando saca cuando lleva a su perro a algún lugar público alguna inquietud que usted tenga relacionado con esto será su pase para que participe 30-30-53-50 Y nosotros regresamos a Cali, a Vivek Regresamos con una llamada de Alejandro Villaseñor que me manda saludos porque dice que hoy es Día de los Alejandros y nadie me saludó ¿En serio? No sabíamos, muchísimas gracias por el dato Alejandro saludos para ti también en tu día saludos a mi abuela, a mis primas, a mis otras primas, a mi tío híjole, en mi casa estamos llenos de Alejandro muchísimas gracias y abrazos para todos ellos Felicidades Felicidades, hay que celebrar Es viernes Muy bien Vamos a celebrar En el primer bloque Lina nos estaba platicando del primer punto y el primer tip muy importante para sacar Uy, es que aquí está Vieron, vieron esa cara tan así Es que cómo no sacarlos, cómo dejarlos en casa No, no, no No, hay que llevar a nuestros perros a convivir con nosotros y en el primer bloque Lina nos daba el primer tip básico para llevar una sana convivencia y llevar la fiesta en paz en los lugares públicos porque es muy importante tener en cuenta que no todos somos amantes de los animales ¿No? ¿Con qué otro punto seguimos para darle tips a nuestro auditorio? Bueno, el punto número uno como habíamos dicho es diagnosticar En un espacio seguro nuestro perro ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tres ejercicios Uno es pedirle a personas que sepamos que no conocen a nuestro perro que para el perro son extraños y que para nosotros son conocidos en buena onda que pues queremos hacer esto y que si pueden ir a la casa o vernos algún espacio o algo así para que ver nuestro perro cómo reacciona a extraños ¿Sí? Entonces tenemos que presentarlo y cuando lo presentemos no es que ¡Ay, mira mi perro! Y toma para que lo toques es simplemente acercarnos y ver cómo reacciona nuestro perro si mi perro se aleja no se aleja si mete la cola si se eriza si se pone agresivo si enseña los dientes si gruñe si llora, etc. ¿No? Todo eso hay que verlo Otro ejercicio que podemos hacer es que lo presentemos a perros de nuestros amigos también ¿No? O gente que conozcamos del barrio o la colonia no sé que lleven a sus perros a algún espacio que empecemos a llevarlo y que les digamos oigan mi perro pues no es muy sociable quiero ver cómo reacciona o nunca lo he sacado o lo he sacado poco y quiero empezar a familiarizarlo y quiero ver cómo reacciona a esto ¿No? Porque si ya de antemano no se la está llevando bien en esos ejercicios pues bueno no es nada prudente llevarlo a otros espacios ¿No? Donde no tienen idea de quién está No conoce a la gente no hay control este de la misma manera la gente que asiste a esos espacios no tiene el mismo nivel de empatía respecto a los perros que en un lugar donde llevan a los perros ¿No? Y bueno pues también tenemos el otro es presentarlo a sonidos fuertes y movimientos rápidos y ver su reacción Esto por ejemplo es ver cómo reacciona a patinetas a bicicletas a gente caminando rápido y cerca a la moto a la motocicleta sonidos de coche sonidos de camiones y todo no puedes este bueno idealizarte paseando con tu perro en bicicleta si tu perro por ejemplo le tiene un chorro de miedo a esos ruidos o le llaman muchísimo la atención todos esos movimientos rápidos porque desatan su instinto presario entonces si todo esto no lo puedes controlar o tu propio perro se sale de control cuando siente estos sonidos o estos movimientos rápidos bueno entonces quiere decir que puede llegar a ser un riesgo bastante grave el hecho de que tú lleves a tu perro por ejemplo a un restaurante donde hay una pasadera de meseros y están caminando y de un lado a otro y se acercan unos son extraños dos están pasando son movimientos eso desarrolla un instinto presario y tres hay este pues bastante ruido entonces si todo eso tu perro no lo no lo acepta entonces ya estamos empezando mal en que tú tengas intenciones de llevar a tu perro a espacios públicos antes debes de trabajar eso y pues como se dice estabilizarlo acostumbrarlo poquito a poco poquito a poco exactamente entonces ese es el primer paso y pues bueno lo pueden hacer ustedes en casa de esta manera poniéndose de acuerdo con gente que conocen y si no pues también tienen nuestros diagnósticos que es un servicio que nosotros damos para ayudarles a dar información sobre el perro y pues entre esas pruebas que hacemos son algunas estas entre otras para saber cómo es el perro ¿no? y bueno el paso número dos es neutralizar la experiencia de ir a lugares públicos ¿qué significa esto? ya sea positivo pero muy positivo y el hecho de que sea súper positivo es que sobre excita al perro o que sea súper negativo en el sentido de que lo asusta lo pone mal o algo todo este tipo de evaluaciones que ya le hiciste tenemos que trabajar entonces en neutralizarlo ¿qué es neutralizarlo? que se vuelva algo normal y que el perro podamos tenerlo ecuanimeno como en esa imagen que están pasando ahorita del perro con el niño que va tranquilo no va que ni bajará a lo mejor el niño va con toda la piel y feliz pero el perro lo está como recibiendo y aceptando bien de hecho ahí tiene un collar healthy el perro lo que tiene en la boca es un healthy bueno entonces ¿cómo neutralizamos a nuestro perro a todo esto? también les traigo tres tips ¿no? uno es llevarlo a parques a jugar y pues a socializar más ¿no? y mientras más tiempo más personas y más perros existan en el entorno del perro pues entonces va a ser mucho mejor y esto tenemos que hacerlo constantemente para que después todo esto para el perro se vuelva algo pues normal ¿no? tal cual hay personas que tienen perros y sobre todo a lo mejor chavas ¿no? que tienen a su perro y no quieren que les pegue el aire o cargarlo en bolsa ajá y entonces de lo más antisocial pero quieren pasearlo o sea estar con él quieren cargarlo literalmente lo quieren cargar híjole eso ¿qué onda? pues no le permite al perro ni socializar ni acostumbrarse ¿o qué onda? no la verdad es que sí no está bien que hagamos esto con nuestros perros nos han llevado algunos perros que están buscando hotel urgentemente y nos llevan al perro en su bolsita no sé cómo le llaman a las bolsas que cargan perritos pues ¿fantochada? ah perdón me dije lo pensé híjole perdón los están cargando y todo y bueno le decimos bueno nos prestas para bajarlo y el perro así todo atemorizado sí no 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 pobrecitos los bajamos no les podemos poner ni la correa le decimos oye lo que pasa es que este hotel los sacamos a pasear y juegan con otros perros y pues es perro en el asunto ¿no? guerrero y entonces me dicen no es que mi perro no sabe convivir y todo y le digo bueno está bien vamos a tener y pues nos vamos a tardar un poquito más este teniendo todos estos cuidados para que el perro pues no se traume no podemos exponerlo porque si no entonces ahí no estamos neutralizándolo sino estamos volviendo totalmente negativo lo que podría ser un entorno normal para el perro lo estamos volviendo negativo entonces pues comenzamos casi con la misma dinámica con el perro un poquito con nosotros dejamos que se siente al lado nuestro que los perros se le vayan acercando que lo vayan oliendo controlamos que los perros no suenen tan invasivos porque es bien curioso como mientras más miedositos y tímidos son los perros más se acercan a curiosidad los otros perros ¿no? y luego más cuando son chiquitos como que los perros grandes les gusta como apretarlos para que brinquen para ver qué hacen si nos da mucha risa cuando pasa eso pero pues estamos ahí sí cuidándolos ¿no? para que evidentemente no les pase nada y poco a poco y al perro pequeño que normalmente había estado en brazos pues es bajarlo en el piso y darle ánimos ¿no? muy bien eso vamos hablarle y pues casi como enseñar a un bebé a caminar pues enseñarle a caminar al perro y que se mueva en el mundo también ya que vemos que esa situación donde poco a poco el perro va exponiéndose a estos estímulos y que no sean negativos para él cuidando que no le saturen de miedo entonces ya vamos ahora sí a la parte de empezar a llevar por ejemplo al jardín darle un paseo de tres minutos aunque sea que sienta lo que es tener una correa entonces poco a poco vas exponiendo al perro todo esto no quieras que de la noche a la mañana ya bueno ya voy a ponerle la correa a mi perro y si tú por ejemplo durante los primeros cinco meses de vida de tu perro que está cachorro no lo sacaste a pasear y luego ya lo llevas pobre perro o sea lo llevas con un chorro de miedo todo encorvado con la cola entre las patas no sabe cómo reaccionar a la correa no sabe cómo reaccionar a más perros entonces es bien básico que todo esto lo hagamos progresivo eso es muy muy importante porque si podemos saturar al perro y la saturación puede llegar a ser negativa entonces va a ser contraproducente y vamos a generar un perro arisco miedoso o agresivo entonces eso es bueno una el otro es llevarlo a parques y tratar de que ignore todo ese es otro ejercicio uno es que haga caso al entorno y el otro ejercicio es tratar de que ignore todo eso y cómo lo hacemos llevando sus premios y juguetes favoritos salchicha de pavo por ejemplo les encanta les llama muchísimo la atención nunca usen salchicha de puerco les hace daño y entonces empezamos con sesiones de un minuto yo me lo llevo al parque trato de que por un minuto yo capto la atención de mi perro ya sea llamándolo aunque haya otros perros yo lo que quiero es que ignore todo lo demás y solo yo sea su mundo si logramos de 30 segundos a un minuto la primera vez perfecto y lo vamos a ir aumentando y lo vamos a ir aumentando ¿para qué queremos esto? pues para que nuestro perro no se nos pierda nos haga caso en espacios públicos no se sienta afectado por todo lo que lo rodea en el grado de que lo perdamos cuando se dice ey se va se va se va el perro y se va pero no solo que se va físicamente sino que se va emocionalmente de que se pone a ladrar a oler y ya nada más está concentrado en todo lo demás menos en ti entonces este ejercicio precisamente para que lo vayamos haciendo gradualmente es para acostumbrar y evitar a nuestro perro a que nos tiene que hacer caso a nosotros pero no regañándolo sino con algo positivo que es con premios con juego hablándole y todo entonces ese ejercicio se los recomiendo que lo hagan diario y vayan incrementando de 30 segundos a un minuto minuto y medio 2, 3, 5, 10 hasta que podamos tener una ida al parque de 30 minutos donde estemos jugando con él a la pelota y el perro esté concentrado en jugar a la pelota con nosotros en vez de que esté ahí nada más distraído husmeando, distraído exactamente y bueno el otro ejercicio es dejar que explore salga a caminar y que nosotros seamos sus guías muchas veces por el hecho de sacarlo a pasear porque es su momento del perro dejamos que haga lo que quiera vamos a nuestro corte y de regreso nos describe el momento del perro para salir al paseo pero es su momento ¿no? entonces en qué consiste este tip 30-30-50 y 3-50 nuestra línea de contacto está con nosotros Lina Cedio Palafox de Dog Dog y estamos haciendo nos está platicando de tips para llevar a su perro a espacios públicos comuníquese con nosotros porque tenemos para usted dos becas para el taller de qué hacer con los residuos orgánicos hay que compostear en Casa Sem 30-30-50 y 3-50 comuníquese con nosotros vamos al corte haz eco vive eco continuamos en vive eco platicando acerca de tips para llevar a nuestro perro a espacios públicos comuníquese al 30-30-53-50 si quiere participar por este par de becas que tenemos para ir al taller de residuos orgánicos comuníquese y denos una opinión acerca de los espacios públicos que admiten perros o cuál es su opinión acerca de cuando se ha encontrado en una plaza alguna persona que lleva su perro o usted lleva su perro a algún restaurante oficinas lugares que son pet friendly cuál es su reacción le gusta convivir con otros perros son bien portados porque a veces son mal portados bueno pues ellos no tienen la culpa verdad a lo mejor los dueños son los que no tienen un control adecuado con los animalitos pero platíquenos su experiencia 30-30-53-50 el señor Juan Ángel nos dice yo recomiendo a las personas que pasean a su perro lleven una bolsa y un recogedor una escobita y recojan sus suciedades para los perros para que no las dejen en las calles sucias pues se ven muy mal y la señora Alicia Galindo yo quisiera pedirles que me ayuden ¿dónde puedo llevar a los perritos para que los adopten? pues me dejaron tres en la cochera de mi casa una vecina y se llevó uno pero me quedan dos yo no los puedo tener pues yo ya tengo diez perritos y estos son dos bebés señora Alicia ahorita le damos más salida e información de su llamada y conforme las heces híjole tenemos llamadas muchísimas llamadas cada que tocamos el tema de los animales tenemos muchas llamadas acerca de los dueños irresponsables que no recogen las heces de sus animalitos pero pues parte de una tenencia responsable es que todos debemos recoger las heces de nuestros perros sean en la calle sean en el pasto sean en la alcantara donde sea es una responsabilidad de todos recoger las heces de nuestros mascotas y ojalá que pues esta cultura se vaya incrementando cada vez más claro dice el señor yo les recomiendo pues es una obligación es una obligación como una tenencia responsable como comenta sale y el puro periódico una bolsa de papel y con la mano ahora sí que ya cargar recogedor y la escoba a lo mejor es como mucho y puede ser hasta un pretexto de que es que voy a cargar un recogedorcito no 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 con la pura bolsita no hay pretexto entonces ahí está la recomendación muchas gracias por sus llamadas Lina regresamos para estos tips acerca de llevar a nuestros perros a lugares públicos y que vayan siendo más aceptados tener una mejor convivencia parece como muy fácil ¿no? y parecería que solamente se queda como en la mera intención de la persona que tiene un perro voy a llevar a mi perro conmigo pero va de la mano todas estas responsabilidades que dice Ale pues también la culpa o la responsabilidad es del dueño del perro que a lo mejor muchas veces no sabe ni qué hacer Ale pero para eso está Lina Cedillo para la Fox pues sí miren estábamos en la parte de los ejercicios que tenemos que hacer para ir neutralizando la experiencia de salir con nuestro perro y pues el último de estos era el salir a pasear pero sin ser permisivos en el asunto de que bueno es el momento del perro y entonces va a salir a caminar pero bueno no veámoslo así no como el momento del perro sino como tu momento y el de él ¿no? y siendo así entonces no es que seamos permisivos sino que nosotros tratemos de interactuar con el perro no dejando que el perro se vaya tras de otras colitas tras de otros árboles tras de otros olores orinando y marcando todo el tiempo y jaloneándose sino que más bien nosotros aprovechemos ese paseo para caminar e ir hablándole o haciéndole sonidos positivos acariciándolo el caso es que interactuemos con el perro volviéndonos su guía ¿no? ese soporte nada más que él necesita para que pueda andar por las calles ¿no? pues si no en ese caso mejor lo soltamos y que anden caminando por todos lados solos ¿no? el asunto el asunto es que vayamos interactuando con ellos y que nosotros tengamos un mejor vínculo ¿no? y bueno pues tenemos también ya que hicimos estos ejercicios que repasándolo fue el primero es hacer el diagnóstico de nuestro perro con extraños con otros perros y ante ruidos y movimientos rápidos y después era neutralizar la experiencia llevando nuestro perro a parques para que empezara a socializar y a convivir con más perros más tiempo y con más personas el otro era que lográramos el reto de ir aumentando de 30 segundos a más a más a más en el sentido de que estuviéramos en un parque con perros pero que nuestro perro tuviera nosotros tuviéramos la atención del perro esos momentos ¿no? y bueno después era el otro que lleváramos los que sacáramos a pasear al perro ¿no? esa es la otra ese vínculo ese era el vínculo ok el paso 3 ya neutralizamos entonces vamos a positivizar la experiencia para que esto siempre sea algo padre ¿no? y que lo disfrutemos entonces aquí viene el reto ya cuando estuvimos practicando ahora sí hay que escoger un lugar público cómodo y que sepamos que aceptan bien a los perros para que también este pues ubiquemos un momento del día en el que sepamos que no haya tantos perros en ese espacio público para poner como el ejercicio o el examen de nuestro perro y que pues no sea demasiada atención por todos lados exactamente y luego empezar por llevarlo periodos cortitos de 15 minutos nada más si el perro se comportó y logramos los resultados que estábamos esperando lo felicitamos terminamos la sesión de 15 minutos no abusamos más del perro nos lo llevamos o sea que casi casi es a tomarte el café rápido ni pidas café a veces nada más pide como la chance también de poder estar ahí en el espacio y todo llévatelo al otro día vuelves y lo vas practicando hasta que tu perro pues se convierte en un as para estar contigo en los lugares ¿no? ajá lo último sería que los periodos vayan aumentando y tratando de que estas salidas que hagamos con el perro al menos las primeras evitemos a toda costa los regaños para que durante todo este proceso como está aprendiendo el perro y todavía no está acostumbrado entonces todo sea positivo no debemos de regañar durante un proceso de aprendizaje se puede exigir al perro cuando ya sabemos que ya aprendió y nos consta que ya entendió hasta ese punto lo has mencionado en otras ocasiones que has venido aquí Lina que decimos pues es que claro cómo vas a regañar al perro por algo que él no sabe que no tenía que hacer si tú no le has dicho si tú no lo has instruido si tú no has tenido este vínculo este acompañamiento pues qué injusto eres de regañar a tu pobre perro por algo que él no sabe exactamente exactamente ¿cuál es la diferencia cuando vemos que alguien va a la tienda al súper al restaurante etcétera y deja y se lleva a su perro pero lo deja amarrado con la correa y el pobre perro está sin sombra sin nada a una real y correcta convivencia cuando vas a salir con tu perro no de que ay es que nada más voy un ratito y lo dejo amarrado ahí y ese ratito se convirtió en que el perro te está esperando pero porque no tiene otra cosa pues no tiene otra pues bueno la verdad es que siempre es mejor investigar a dónde lo llevas si el espacio te dice no aceptamos perros pues no lo lleves así punto para que de conflictos para que busques conflictos y dos para que haces esto de incomodar al perro y lo arriesgas también a que se lo roben lo pisen pase a alguien le de comida que no sabes de dónde proviene no sé muchos factores de riesgo que hay cuando no tienes al perro a tu lado entonces lo más recomendable es que si vamos a elegir un lugar público definitivamente sepamos que si aceptan perros que tienen medidas de seguridad por lo menos en el sentido de que pues están conscientes sobre cómo deben manejar perros dentro de este espacio y que exigen la correa si yo veo por ejemplo en este lugar que les decía que yo fui tenía mi perra le dije a tu lugar y todo y hay personas que llevan a sus perros y solamente porque son espacios con terraza los pueden llevar sin correa y que están ahí merodiendo entre las mesas y el mesero el gerente o no sé no dicen nada es como que digo o sea no este lugar no es pet friendly o sea este lugar es desinteresado punto oye es que volvemos a lo mismo entre libertad y libertinaje no pues es que que el perro que ande suelto sin la correa porque elina porque quieres que le ponga la correa pues porque es parte de la responsabilidad no si no definitivamente eso la correa no es un limitado no es un castigo como la usamos si pero la correa es seguridad es control este y cuando vas a llevar a un perro un espacio reducido tienes que tener una correa no máxima no mayor a dos metros perdón para que pueda estar cerca de ti y que inclusive sea hasta un poco más corta para que el perro si esté a tu lado o debajo de tu silla hay perros que no caben obviamente debajo de una silla pero por lo menos que si esté al lado porque si se te acerca algún extraño o algo y el perro no ve venir ese momento puede sobre reaccionar y pues de que la persona se haga para atrás y el perro tenga un jaloncito con su correa automáticamente a que la persona se haga para atrás y el otro perro no tenga correa o tenga una correa demasiado larga pues ya lo alcanzó ya lo mordió y quien sabe que más pudo haber pasado entonces pues sí ¿qué otro tip nos puedes dar para bueno el otro tip tiene que ver con el comentario de nuestra escucha que mencionaba lo de las heces exactamente es que siempre debes de llevar bolsitas correa premios y placa placa pues por si se te llega a perder esperemos que no correa pues esto que estamos mencionando las bolsitas para siempre recoger las heces de nuestro perro y pues muchas veces pasa que tenemos la mala experiencia de que se rompen o que no guardan el olor por ejemplo me ha tocado que unas que estás ahí cargando con el olor y hasta te da como que pereza eso y bueno nosotros utilizamos unas que ya habíamos mencionado antes que no solo las recomiendo porque es un buen colega la persona que maneja la marca sino porque de verdad nosotros las usamos diario y no se nos rompen no tenemos esa mala experiencia tienen un buen olor y pues son las bolsitas de paseo que son biodegradables también y bueno esas bolsitas y también utilizamos mucho el hecho de tener la cartilla de nuestro perro por lo menos en el celular pasa algo que lo muerden o muerde o un incidente un mordisquito aunque sea una persona que no requiere alguna astura o lo que sea pero mínimo dejas tranquila a la persona de que tu perro está sano está sano exacto entonces ahí te evitas un probable lío de largo plazo exacto entonces es tómale una foto a la cartilla y cárgala contigo y ya traes ahí tu documentación también de tu perro como si trajeras tu IFE y todo pero de tu perro y bueno otro que recomiendo es que armen una maletita para su perro en el que traigan siempre un recipiente para el agua algún juguete pues no sé alguna pastilla por ejemplo para el dolor para las náuseas si van a traer si van a traerlo en coche un kit que también por ejemplo incluyan algo que se llama furacine que es una pomadita para mordidas o rasguños o golpes o algo si se pelea su perro en el parque o lo que sea lo limpian le ponen la pomada y es antibiótico entonces con eso pues tenemos un margen de tiempo para llevarlo al veterinario y que no sobre reaccionemos tampoco a la situación nos tranquilicemos y ya tengamos el tiempo para llevar al veterinario a nuestro perro y revisarlo adecuadamente esa es otra de las cuestiones que nosotros tratamos de manejar cada que salimos con nuestros perros por ejemplo de vacaciones siempre traer nuestro propio kit de primeros auxilios exactamente vamos a ir a nuestro último corte porque ya se nos terminó el programa estamos platicando con Lina Cerillo Palafox fundador y director de Dog Dog encaminando a tu perro tips para llevar a nuestros mascotas a nuestros aliados a nuestros mejores amigos a espacios públicos y pasárnosla bien los dos y las personas que están alrededor 30 30 53 50 nuestra línea de contacto comuníquese con nosotros vamos al último corte estamos en Vive Eco regresamos estamos de regreso en Vive Eco Lina nos está platicando de Martín un nuevo integrante de la familia de Dog Dog y que Ethan lo ama lo adora y prácticamente lo adoptó como su madre ¿no? así es bueno pues Martín es un es un boxer y le mandamos saludos a ver que día viene a visitarnos muy bien me lo voy a entre y bueno antes de continuar mis avisos parroquiales de viernes porque ya estoy amenazada por Catapulta que no se nos olvide Catapulta mañana a partir de las 9 de la mañana por C7 Radio 96.3 de FM 630 de AM y también en internet en www.c7jalisco.com Catapulta es el programa con diferentes secciones contenido es irreverente ni modo pues así somos este los esperamos a partir de las 9 de la mañana con la explosión de un volcán y información muy importante acerca de este volcán vamos a ver que sucede también tenemos el cuento corto de Pepe Veloz no se lo pierdan está súper divertido y las otras secciones de Catapulta como siempre por ahí está el Rocket está el profesor Van de Graaff que viaja a través del tiempo y la música la selección musical de Catapulta así que mañana 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana a través de C7 Radio no se lo pierdan ni dicen el fin de semana bien de buenas divertidos información también importante pero siempre pues de manera lúdica si no recuerden que nos aburrimos saludos a Rodrigo a Tana y a Steve que obviamente son parte de Catapulta Ale muchos saludos Claudia Ortiz de Miravalle se anota para el curso de la composta de los residuos orgánicos de Casa SEM y la señora Martínez de Haciendas de Tepeyac pregunta dónde hay que reportar a las personas que maltratan a los animales hay un vecino que golpea mucho a su perra me gustaría que también vinieran a revisar pues la perrita está muy flaca Haciendas de Tepeyac en Zapopan el número de Zapopan para que usted haga el reporte es el 38 18 25 42 se lo repito 38 18 25 42 es muy importante denunciar este tipo de actos porque si nosotros no lo denunciamos pues van a seguir sucediendo y es muy importante saber que pueden ser denuncias anónimas no tiene que dar usted su nombre la persona no se tiene que enterar que usted fue quien reportó este maltrato así que no hay problema porque tengan miedo a represalias por favor reporte este caso de maltrato al 38 18 25 42 nosotros ya tuvimos una semana con los ayuntamientos donde nos platicaban de la labor que realizan y pues este es el número de Zapopan para que usted haga su denuncia por favor señora Martínez llámeles y nosotros continuamos en Vive Eco con más y prácticamente empezar a terminar con estos tips para sacar a pasear a nuestro perro a espacios públicos aquí está Lina Cedillo Palafox y entonces ¿qué otro tip tenemos para empezar a aterrizar o empezar las conclusiones Lina? pues mira yo nada más quería incluir dos tips más uno es un poco lo mencionamos llevar un juguete o algo que entretenga nuestro perro entonces pues es muy importante que cuando vayamos a una tienda de mascotas o elijamos de accesorios para mascotas perdón elijamos algún juguete pues veamos algo que pues no los vaya a lastimar porque también lo van a traer pues no sé una hora y media no sé cuánto tiempo vayamos a estar en este espacio ocho horas y nos lo llevamos a la oficina yo qué sé entonces que no les vaya a lastimar su hocico porque lo estén masticando que los mantenga entretenidos que si lo rompen no lo puedan más bien que no lo puedan romper para que no se lo deglutan etcétera tenemos que investigar bien esto y pues bueno para eso también nosotros ahí haciendo un poco el comercial vamos a abrir el día de mañana nuestra preapertura le llamamos a nuestra tienda de boutique con algunos accesorios y juguetes que pues hemos ido escogiendo en la experiencia que hemos visto que tienen pues durabilidad funciones funciones este muy específicas para desarrollar los instintos de nuestros perros o que también tienen la función de interactividad que nos permiten desarrollar la interacción entre el humano y el perro entonces es bien básico que nosotros elijamos el juguete no por lo que a nosotros nos despierta porque está bonito exacto que funcione que le sirva luego me han llevado a algunos proveedores así de mira estos y yo así de pues están lindos pero no le veo ninguna funcionalidad ni utilidad para el perro realmente lo veo riesgoso mira este lo pueden abrir le pueden sacar todo el relleno etcétera entonces empiezas a ver cosas que dices no este juguete está hecho para los humanos no está hecho para el perro para que se diviertan los sueños para que el humano se satisfaga viendo al perro jugando con el juguete pero no es el objetivo ese no es el objetivo claro que no y es muy importante que cuando nosotros veamos un juguete entendamos que el juguete para el perro puede ser nada que nosotros le vamos a dar todo el sentido del juguete al perro ¿no? al resto ¿cómo es tú? ¿me entendieron? sí que hoy no necesita nada nosotros vamos a hacer el juego sí exactamente nosotros tenemos que crear ese juego y pues entender que los juguetes no son para dejárselos todo el día porque luego dicen es que me destruye todo pero ahí tiene sus juguetes y le digo bueno o sea eso quiere decir que los juguetes bueno tomar a los juguetes con este objetivo es como dejar al niño enfrente de la tele todo el día claro que se entretenga solito que se entretenga solito está bien padre digo perdón mamás papás por la comparación pero es cierto ¿no? sí 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 hay que se entretenga ya tienes que jugar con estar en ese momento que si le dejas una pelota no es para que la pelota la use de chicle es para que la pelota se la avience la bote la traiga le enseñas a que vaya por ella venga etcétera eso es lo bonito de tener un juguete y compartirlo con el perro claro si no pues entonces mejor que socialice con otros perros y no vas a estar teniendo la oportunidad tú de estar interactuando con él ¿no? y bueno el otro tip es que cuando medio lo mencionamos también que cuando vayas a ir a un lugar pues investigue si ese lugar es pet friendly y también las medidas de seguridad que ese lugar tiene ¿no? nosotros recientemente capacitamos a un bar que está aquí cerca en la zona de Chapultepec que es el bar Agüita y ellos también decidieron que querían hacerse pet friendly o lo que nosotros llamamos dog friendly recibieron sus asesorías para que todo el staff aprendiera a cómo relacionarse con los perros cómo reaccionar a un probable incidente y pues medidas de seguridad e higiene y de cómo socializar adecuadamente a los perros ¿no? entonces por ejemplo pues hacen ellos un diagnóstico rápido se les enseñó y se les dio capacitación para identificar las posturas corporales de los perros los gestos y todo y decir ok este perro está asustado puede resultar en que pues esté más asustado o muerda hay que separarlo porque se ve que está incómodo con este perro en cómo lavar los trastes para evitar un contagiadero de enfermedades que eso también es básico no porque tengan una vasija con agua ya son pet friendly entonces eso son cosas que tenemos que empezar nosotros como consumidores a ser exigentes en que si un lugar me lo están vendiendo como que es pet friendly pues que de verdad tome responsabilidades al respecto ¿no? y quienes tengan la oportunidad el deseo y la intención de volver pet friendly a su espacio pues que se acerquen a profesionales como nosotros para que los capacitemos y que pues también ellos puedan decir ok yo acepto perros y con ello acepto las consecuencias que vienen claras exactamente Juanita Esparza saludos yo quiero visitar algún lugar donde hay perritos para adopción y después tenerlo algún lugar para que nos enseñen a educarlo muy bonito programa e interesante como todos los que nos regalan muchísimas gracias yo aquí voy a hacer el vínculo si Juanita estás interesada en adoptar un perro pues la señora Alicia Galindo ahorita tiene dos cachorritos en su casa su teléfono es el 3674 2790 3674 2790 pero es muy importante Juanita que si vas a adoptar este perrito pues después te des una vuelta con DogDog para que pues te platiquen de todas las responsabilidades y derechos que tiene nuestro animalito y que tienes tú con el animalito desde una esterilización que tenga toda su cartilla como educarlo y pues en DogDog son expertísimos en todo el tema el teléfono te repito de la señora que tiene perritos es el 3674 2790 y el teléfono de DogDog es el 1566 1276 1566 1276 y pues ojalá que tengamos suerte y a través de este programa le ayudemos a la señora Alicia con un perrito menos claro muy bien oye pues nos quedan tres minutos para concluir el programa pero también tienes un aviso para rescatistas ¿no Lina? ¿qué quieres compartir? bueno hablando también de las personas que están interesadas en adoptar también pueden ir a este taller sin embargo para todos aquellos que son rescatistas y que tienen una trayectoria de por lo menos haber rescatado y esterilizado y dado en adopción a tres perros mínimo ya con eso pues podríamos decir que están responsabilizándose y aunque se estén iniciando en esto por lo menos están haciendo el proceso como debe de ser que es recoger al perro darle atención médica esterilizarlo y entregarlo como tal a un adoptante responsable ¿no? entonces esas personas pueden enviar una solicitud para solicitar una beca del 75% el taller cuesta normalmente 2.400 pesos creo que queda como en 600 pesos con la beca y son ocho sesiones semanales es todos los jueves de 7 de la noche a 8 de la noche en el Parque Altamira tienen que enviarnos un correo a contacto arroba docdoc.mx o a cric c-r-i-c arroba docdoc.mx para que nosotros les mandemos como el índice de requisitos que necesitamos que nos envíen para darse de alta y pues así quien nos mande la documentación completa y definitivamente cumpla esto que te estoy mencionando que esterilice y que haya tenido por lo menos tres rescates se puede llevar su beca ¿no? no les vamos a poner realmente muchas limitantes sino que realmente manden sus documentaciones y su comprobante de esterilización de esos perros o el certificado por ejemplo del veterinario que les esté esterilizando los perros ¿no? claro nada más sí porque es muy importante muchos podemos tener la vocación y el corazón de querer rescatar animalitos pero no se trata de lo rescato y lo paso a otro lado sí no 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 eso no y bueno el taller consiste en entrenamiento canino básico para que pues finalmente los rescatistas a través de un perro el que quieran llevar que nada más sea apto socialmente que no sea súper agresivo por ejemplo aprendan a cómo educar perros mientras los tienen ellos en su cuidado para que así los puedan entregar un poquito pues más comportados ¿no? porque muchas veces los perros pues no saben ni sentarse y ya que lo entregas con un sentado un quieto y un echado es un gancho un perro en 15 días te aprende eso o sea si tú como rescatista más o menos tienes a un perro 15 días cuando te va bien no mínimo cuánto entonces en 15 días tú sí logras enseñarle al perro con sesiones de 20 minutos diarias un sentado un echado y un quieto básicos por lo menos así con la correa entonces yo creo que es lo importante ¿no? que el rescatista aprenda a cómo manejar estas técnicas para enseñarle a todos sus perros de rescate esto y pues se va con un plus su perro adoptado claro ayuda para que el perro encuentre un lugar donde lo quieran más rápido exactamente Lina muchas gracias por venir a Viveco no pues gracias por la invitación también a Itan qué bueno que vino ya le piqué un ojo ya le piqué un ojo lo siento Itan nos vamos Ale vámonos buen fin de semana vámonos que se la pasen muy bien pero estaremos de nuevo aquí la próxima semana a las 11 de la mañana en Viveco les recuerdo nuestra retransmisión a las 13 horas por el 25.2 de Cultura y a las 16 horas por el 96.3 de FM en Radio y el 91.9 FM de Puerto Vallarta muy buen fin de semana aquí estamos el lunes adiós haz eco vive eco Fear y el 92.9 FM y el 93.3 de FM de la ciudad y el 92.6 de FM y el 94.3 de FM